Kate El Castillo, bienvenida a tu familia, a tu vida, a tu casa. Gracias, a nuestra casa, que este lugar, que cómo nos trae recuerdos, ¿no? Qué mejor que en un barecito, con emociones, con la gente que quieres y con un buen tequila. Con un buen tequila, sí. ¿Cómo te sientes ya después de varios años de esta pesadilla, de esta osadía? ¿Cuál es el balance? Hace unos años se te preguntó cuál es el balance y dijiste es demasiado temprano para saberlo. Hoy, ¿cuál es el balance? ¿Valeó la pena? ¿No valió la pena? ¿Cómo te sientes? Híjole, ¿sabes qué? No, creo que todavía faltan otros años para saber, porque sigue, porque, te lo digo, porque todavía no ha terminado. Para mí va a ser una experiencia que nunca, que la voy a llevar en mí, una experiencia que significó muchas cosas, pero no sé si valió la pena y otra cosa es que no me arrepiento de lo que yo hice, de las cosas, de las decisiones que yo tomé. Pero no sé si valió todavía o no la pena el sufrimiento que yo les hice pasar a ustedes y a mis amigos más cercanos. Pusiste en riesgo nuestra vida, lo comentaste, pusiste en riesgo tu vida y dices, por otro lado, que no te arrepientes de nada. O sea, no me arrepiento en cuanto a las decisiones que yo tomé y me hago totalmente responsable de las decisiones que yo tomé. Mi decisión fue aceptar que me dieran los derechos de una persona que sea el prófugo más buscado del mundo. Y mi intención no era lastimar a nadie, yo iba para otra cosa. Lo que pasa es que todo lo que sucedió después, pues no estuvo en mis manos. Y eso es lo que estuvo mal. Esto de decir, no me arrepiento, lo volvería a hacer, sigue en pie o tiene validez, lo sigues validando, aun con ese momento, que me cuesta trabajo incluso decirlo, cuando estuvieron mis papás en el hospital, aun con esos hechos, ¿no te arrepientes? Pero es que yo no, yo la verdad, yo no creo que mis papás se van a ir al hospital. Porque a veces siento que mis papás hicieron un pacto de irse juntos y eso me podía mucho. Y yo dije, nada más falta que se vayan juntos, ¿no? Es una bendición disfrazada de tragedia, siempre lo vi así. Y bueno, quiero saber para ti hoy, ¿qué significa la palabra resiliencia? Pues bueno, es la manera en que uno puede recuperarse de una tragedia, ¿no? Y yo no me rompí en mil pedazos, me rompieron. No lo elegiste. Pero, claro, es que ese es el rollo, pero mira, las cosas pasan por algo, o sea, es... Y yo digo, sí, estoy agarrando los pedacitos que quedaron de mí, los estoy pegando, pero la herida siempre va a estar ahí. Siempre voy a estar ya estigmatizada, porque el daño es irreversible de todo lo que dijeron de mí, porque la gente, finalmente el público se cree todo lo que sale. Es que esto fue en todos los medios, no nada más en la que yo hice hace tres años. O sea, mis papás se fueron al hospital hace unos cuantos meses y no creo que haya tenido absolutamente nada que ver. Quiero pensar, porque si no, no podría dormir nunca más en paz. Esa noche que les hice el FaceTime, antes de entrar al quirófano, me preguntaste tú, ¿qué puedo hacer? Estabas desesperada, estabas llorando, estabas con una impotencia. A mí me partiste el alma que estabas tan lejos y queriendo estar ahí. Todos los días, a partir de que supe que mi papá se iba a operar, todas las noches, ¿cuál es el único vuelo que sale, por favor, a México, de Bogotá a México? Porque yo he trabajado, no sé, 16, 17 horas, 15, diario. Entonces, cuando termine, viajo toda la noche para ir. Pueda o no puede entrar a México, me da igual. Esa noche en el hospital, antes del quirófano, me preguntaste, ¿qué puedo hacer? Y yo te dije enojada, porque pasé por todos los estados de ánimo ese día. Y te dije, sí puedes empezar a dejar de hacer ese tipo de historias de narcos. Historias más frescas, que no se te encasille, si es que ya estás encasillada, en historias como La Reina del Sur. Claro, pero mira, fíjate, La Reina del Sur fue algo que fue para mí una bendición. Y la sigo viendo como una bendición, porque yo perseguí ese proyecto. Todas las actrices, nada más mexicanas, Jennifer López, Eva Longoria, hasta Madonna. ¿En qué se parece precisamente Teresa Mendoza a Kate del Castillo con todo esto que se vivió? Porque sí, estuviste persiguiendo el papel, pero a ti te persiguieron. Y estuvo cerca de la muerte, y a ti te pasó la muerte por la cabeza. O que podía morir mi papá, o que le podía pasar algo a mi mamá, a mí, a mi hijo.